Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, Ángel Ovalles, gerente general de las Águilas Sibaeñas, anunció la contratación del agente libre Johnny Cueto, estelar lanzador con 16 años de experiencia y un anillo de serie mundial en grandes ligas. Cueto, escogido por las Águilas en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2006. Regresa al equipo original de la Liga Dominicana. En la temporada del 2007-2008, el derecho de San Pedro de Majorís tuvo su actuación más prolongada en Lidon, ganando cuatro partidos con una derrota en seis aperturas durante la primera parte de esa estación que terminó con una corona aguilucha. Mientras que el Real Madrid emitió durante esta semana, informando que se condenó a ocho meses de prisión preventiva a una persona que emitió distintos ataques racistas a los futbolistas Vinicius Jr. y Antonio Ruggier en el foro virtual de un reconocido medio español. El comunicado detalla que el acusado ha sido declarado culpable en concreto de dos delitos contra la integridad moral cometidos contra Vinicius Jr. y Antonio Ruggier, agravados ambos por haber perpetuado con motivos racistas y en el caso de Antonio Ruggier, despreciado también por su religión. La sentencia estipula que el juzgado ha decretado la pena de ocho meses de prisión contra el acusado y a no participar en el citado foro duró 20 meses. En las tecnológicas, un grupo de desarrolladores rusos está creando una nueva aplicación de citas que permitirá verificar la información sobre deudas fiscales, pensión alimenticia y préstamos pendientes de una potencial pareja, reporta Isbestia. La característica principal de este concepto de servicio de citas será la vinculación de la cuenta del usuario con bases de datos, lo que contribuirá a utilizar un método de selección ciega para encontrar a un candidato ideal. El usuario tendrá que descargar la aplicación y someter a una encuesta preliminar anónima a la que seguirá otra con preguntas sobre su familia y relaciones anteriores. Una segunda etapa incluye una videollamada con la administración de la plataforma durante la que se establece una conversación sobre temas de salud y educación. A continuación, se realizaría una selección a ciegas de un candidato posible a través de los resultados de los cuestionarios y, en el caso en que dos usuarios tengan intereses comunes, podrían empezar a interactuar fotos y videos entre sí. Mientras que en el mundo del espectáculo, el rapero Drake, canadiense, tiene en Toronto fuertemente graves causas de inundación en su mansión en Toronto. Este perfil de Instagram, el cantante de 37 años, mostró un video en el que aparece su residencia de Toronto totalmente anegada por las aguas de las lluvias que caían en ese momento y que le llegaba por los tobillos. Según algunos medios, la casa de Drake, conocida como la embajada, se encuentra en el lujoso barrio Bridley Park de Toronto. Las lluvias torrenciales provocaron ayer martes inundaciones generalizadas y cortes del suministro eléctrico en la ciudad. También, permanentemente, tuvieron varias lluvias reportadas el miércoles. Todo por el momento, Brita Feli estuvo con ustedes. Esto es Terraza de Noticias. Siempre recordarles que tienen disponible nuestras redes sociales y también el portal BajoTecho.Digital. Que pasen feliz resto de la noche.